Saily es una paciente que tuvo dos procedimientos, un dos en uno. Se hizo sus senos, se puso sus implantes y se hizo su liposucción. Ella quería comentarnos un poquito cómo se siente después de una semana de operada. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bueno, ya estoy muy bien, muy contenta. ¿Cómo fue cuando despertaste? ¿Cómo fue un poquito la recuperación? ¿Cómo te sentiste? Los primeros días te sientes un poquito incómoda, molesta, pero bien. Después va pasando, después te vas sintiendo mejor. Cuéntanos un poquito cómo te decidiste hacer ambos procedimientos. ¿Cuál era tu idea inicial? ¿O querías hacerte ambas cosas siempre? Yo quería hacerme como los senos, pero... Era tu ilusión primera, tener tus senos. Pero cuando llegué, la coordinadora me dijo, tal vez si te haces la lipos, si te voy a ver más las narguitas, o tener más puritas, digo, bueno, está bien. Tú querías quitarte un poquito la grasita que tenemos ahí, que tanto nos molesta, ¿no? Y qué bárbaro que se pueda hacer ambas cosas, ¿no? Qué bueno que podamos arreglar nuestros senos, agrandarlos, ponerlos un poco a la medida que querramos y también quitarnos toda la grasita. Y por supuesto que sí, cuando se quita toda la grasita de por acá atrás, pues quedan las pompis mucho más lindas, sin necesidad, no siempre, de un transfer. Y vale destacar que también se pudo hacer pues precisamente por eso, porque la recuperación pues es toda de frente y ella puede dormir acostada. Cuéntame cómo fue para pasar la noche. Un poquito incómodo, pero... En los primeros días, sí, estaba dormiendo en un reclinable. En un reclinable. Estás tomando agua, caminando mucho. ¿Cómo fue la tensión? ¿Cómo te trataron acá? Ok, aquí muy bien, me trataron, de verdad. ¿Verdad que ayuda, de verdad? ¿Te da confianza? Sí, todos son bien nice. Me alegra muchísimo que hayas escogido My Cosmetic. Me alegra muchísimo que me des la oportunidad de que las personas te vean, de que las personas sepan que acá pueden realizar su sueño. Me alegra muchísimo que hayas marcado el 305-264-9636. Muchísimas gracias. Esto es así, es My Cosmetic Soviety.